Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Esta es una ley importante porque va a permitir recuperar fondos que el sistema público de salud utiliza para prestar servicio en pacientes de obras sociales o de medicina prepaga o de otros seguros de salud. Cada uno de los recursos que emplea salud para tratar un paciente no los puede utilizar en otro paciente. Entonces es central poder recuperar esos recursos con los mecanismos legales que define esta ley y poder obtener los fondos para nuevos insumos, medicamentos que se requieren en el tratamiento de otros pacientes. Así que estamos muy conformes y muy agradecidos de esta ley. Por diferencias y cambios de los mecanismos habituales de recupero de estos fondos se han generado deudas que ahora en base a esta normativa la provincia va a poder exigir y va a poder disponibilizar en cada uno de los hospitales y efectores para continuar prestando servicio. Entonces nosotros necesitamos poder cobrar esas deudas y esos recursos y ponerlos a disposición de todos los ríos negrinos.